desde la Nación, en el caso del Ministro de Salud, a decir que ya está autorizada la vacunación de personas mayores de 45 años, cuando simplemente ellos abren una nueva etapa, pero no se envía el biológico a los municipios. Aquí todavía estamos cerrando ciclos de personas mayores de 50, 55 años. Estamos terminando de cerrar esos esquemas. Pero no es fácil para nosotros como municipio que el Ministro salga a decir que ya pueden ir los mayores de 45, pero no nos envían el biológico para nosotros aplicárselo a las personas. Esto debe ser algo así como un llamado a la responsabilidad. Si no envían la cantidad de vacunas necesarias, no aperturen más etapas mientras cerramos las etapas que ya se aperturaron de manera previa en las personas que, según el propio Ministerio, tenían mayores riesgos. En este caso, las personas adultas que tienen que completar primero sus esquemas. Y eso es algo a tener en cuenta. Es muy fácil, insisto, salir desde la nación a decir que los mayores de 45, 40 ya pueden ir a vacunarse y dejar ese chicharrón en manos de los gobiernos locales sin enviar los biológicos necesarios. Acá primero hay que cerrar los esquemas que ya se aperturaron, que los aperturaron ellos mismos, antes de abrir nuevos esquemas. ¡Gracias por ver el video!